Hello chicos, el día de hoy vamos a hacer retos extremos con una ruleta, ¿verdad Iker? ¡Siii! Bueno, vamos a hacer un piedra, papel o tijera para saber quién va a tirar primero la ruleta. ¿Listo? Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Espérate, espérate. De tres, dos de tres, ¿verdad? ¿Y cómo os acabo de perder? Piedra, papel o tijera con Iker, así que me toca girar la ruleta. ¡Vamos a girarla! Bueno chicos, es mi turno de girar la ruleta y espero que no me toque un castigo tan fuerte. ¡Vamos a girarla! ¡Giro, giro, 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 giro! ¿Qué es, qué es, qué es? Espero que no sea algo tan malo, por favor. Es... ¿Qué? ¡No! ¡Meter la cabeza en el basurero! ¿Qué es esto? Bueno, de todas maneras, miren el lado positivo, está vacío. ¿Tú qué piensas? ¿Lado positivo o negativo? Positivo. Bueno, hora de la verdad. ¡Ay, ya! ¡Qué loquito, loquito! ¡Qué asco! Bueno chicos, espero que no me toque nada malo, así que vamos a ver lo que toque en la ruleta, papá. Vamos a ver... A ver qué toca, qué tocó, qué tocó, qué tocó, qué tocó, qué tocó, qué tocó, qué tocó... ¿Qué tocó? A ver, a ver, a ver, a ver... ¿Qué tocó? Hacer reír al oponente si este reto no es cumplido. ¡Zapatazo en el trasero! Bueno, eh... Tienes que intentar hacerme reír. ¿Sabes qué? Si no es logrado... ¡Mira! ¡Estás reído! Ya sabías que si no era logrado, eh, ibas a darte un zapatazo en el trasero. Pero bueno, es mi turno. Bueno, es mi turno. Es mi turno. Y... Pues esperamos que no nos toque nada malo. Ok chicos, es mi turno. Déjenme en los comentarios qué creen que me toque. Ojalá sea algo bueno. Por favor, por favor, por favor, por favor. Y es... 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 ¿Hacer una chilena? Eso es peligrosísimo, hermano. Bueno chicos, es mi turno de hacer la chilena. Denle like al video si creen que lo voy a lograr. Y... Dejen un F en los comentarios si creen que no es así. Pero bueno. Tendremos la chilena. Tendremos la chilena. Amigos, y... ¡Puah! Eso me dolió mucho. Muy bien chiquillos. Es tu turno. De girar la ruleta. ¡Rrr! Bueno chicos, es mi turno de girar la ruleta. Y vamos a darle... ¡Papus! ¡Papus! ¿Qué tocará? ¿Qué tocará? ¿Qué tocará? ¿Qué tocará? Quiero el de mi cara. Por favor, por favor. ¡Sí! ¡Sí! ¡Le tocó! ¿Cuánto es 3 más 5 más 2 más 3? Ok, responde. ¿Cuánto es 3 más 5 más 2 más 3? ¿3 más 5 más 2 más 3? ¡Sí! A ver, repíteme la primera. ¿3? Ajá. ¿5? ¿2? A ver, espérate. Ajá. ¿2? 3. Ok. ¿13? ¡Sí! Ok chicos, es mi turno y espero que no nos toque algo tan malo. ¡Recen por mí! Ok chicos, giramos la ruleta. Por favor, dejen su like para que me toque algo bueno. Esperemos que no nos toque nada malo, por favor. Nuevamente, recen por mí. ¡No me digas no! ¡No! 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 ¡Girar dos veces la ruleta! ¿Qué es esto? ¡Por favor! Bueno. Nos tocó un castigo muy, muy, muy malo. Muy feo, la verdad. Pero bueno, vamos a girar otra vez la ruleta para ver qué me toca. ¿Qué me toca? ¿Qué me toca? ¿Qué me toca? Comer hielo, ¿qué es esto? Por favor, no. Yo no voy a comer hielo. Bueno, queremos la segunda ruleta. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué me toca? ¿Qué me toca? Vamos, 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 vamos. No me digas que otra vez comer hielo. No, no. Prefiero comer hielo que eso. ¡Dale 100 pesos a tu oponente! ¡No! Bueno, chicos, vamos a comernos un hielo que la verdad va a estar muy frío y esta es mi reacción. ¡Dale 100 pesos a tu oponente! ¡Dale 100 pesos! ¡50 pesos! ¡50 pesos! Ok, chiquillo, te toca a ti. ¿Quieres la ruleta? ¡Sí, sí, sí! Bueno, chicos, vamos a ver qué me toca y la ruleta mágica. Vamos a ver, 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 vamos a ver. Ojalá no me toca ese, no me toque ese, ¿qué es, qué es, qué será, qué será, qué será? ¿Comer pasto? ¡Ay, no puede ser! Chicos, lo voy a morder. Es aburrible. Ok, chicos, voy a tirar la ruleta, vamos a ver, qué me toca, qué me toca, qué me toca, qué me toca. Vamos a ver, qué me toca, qué me toca. Ay, de un momento se giró la ruleta, no sé por qué. No, no me digas, no. ¡Hacer 40 sentadillas! ¿Qué es esto, por favor? Ok, chicos, voy a hacer 40 sentadillas. ¡Estoy listo, chicos! Muy bien, chicos, te toca a ti nuevamente. Bueno, chicos, vamos a ver qué me tocará en esta ruletita. Vamos a ver qué me tocará en esta ruletita. Vamos a ver qué me tocará en esta ruletita. Vamos a ver. Sí, vas a tener que confesar algo muy revelador. Y mi primo me dijo que había robado gratis y yo le dije, a ver, enséñame. Y me enseñó y yo pensé que el simbolito que decía ahí era de gratis. Y él me dijo, sí, es gratis. Y yo le dije, y entonces gasté casi mil doscientos y tantos, casi mes mal. Pues la verdad sí, fue muy relevante porque te hice gastar mucho dinero. Ok, chicos, giramos la ruleta, giramos la ruleta. Vamos a ver qué nos toca. Espero que no sea algo malo y que no nos toque cosas repetidas, obviamente. No, por favor. No, 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 no. Tomar un vaso de agua en menos de cinco segundos. Y este reto no se cumple. Raquetazo eléctrico. Ok, chicos, vamos a tomar un vaso de agua en menos de cinco segundos. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible porque obviamente no quiero un raquetazo eléctrico. Bueno, me imagino que ustedes, ¿no? ¿Verdad? Bueno, Iker es el que está grabando, ¿verdad, Iker? Bueno, empezamos. ¿Cuántas? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Listo. Bien. ¿Ahora lo puedo intentar? Sí, pero no tendrías el raquetazo eléctrico. Ok, graba, Papu. ¡Gale, hermano! El tuyo está más chiquito, obviamente, porque estás más chiquito. Chicos, lo voy a intentar, pero si no lo puedo, pues no me va a tocar el raquetazo. Sí, porque el castigo no es tuyo. A ver, empezamos en tres, dos, uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Chicos, no, no te lo terminaste. ¿Qué crees? ¿Que si el castigo hubiera sido tuyo? ¿A lo mejor y te daban un raquetazo eléctrico? Lo bueno es que lo logré, chicos. Yo no quería un raquetazo, obviamente. Ok, es tu turno de girar la ruleta. ¿Crees que te toque algo bueno o algo malo? No lo creo. Bueno, lo sabrás, así que gira la ruleta. Chicos, vamos a ver cómo tocarán esta ruleta. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, chicos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, chicos. Vamos a ver... Comer un hielo. Me encantan los hielos. ¿Estás seguro? Completamente seguro. Ok, este reto ya se había repetido, pero dijo Iker que le encantaban los hielos, así que... Pues la verdad, vamos a ver, a ver. Voy a ir descansando porque... Se me congelan las manos. ¡Está muy duro! ¡Señores, qué niño tan raro, eh! ¡Qué niño tan raro! ¡Que le gusta el hielo! Ajá, ok. Está... Está... Que arde, dice. ¿Te imaginas? Comiendo hielo, comiendo hielo, comiendo hielo. Un niño que le gusta el hielo. Le gusta el hielo. Aunque cancilla. La termino. Recuerden. Si me lo termino, escriban por los comentarios. Cotter no se lo comió, eh. Decidió ya no comer hielo, ¿verdad? Sí, claro que sí. Bueno, chicos, hasta aquí el video. Se acabaron los retos y por eso ya no vamos a seguir con el video. Y los que fueron muy atentos se darán cuenta de que estoy mintiendo. Porque en uno de los retos se decía sentarse en un perro y en otro era comer ajo. Pero Iker no quiso ninguna de las dos. Le daba mucho miedo. Entonces esos retos no los pudimos hacer. Así que nada, ¡hasta luego! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo!